¡Hola a todos de Chihuahua! Bienvenidos una vez más a un video. Hoy estamos jugando Call of Duty Modern Warfare 2 porque tenía ganas de jugar un poquito de Boots on the Ground Call of Duty. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar una clase rápida. Peso ligero. Sí, 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 sí. Vamos a ir de una vez al enemigo. De una vez al enemigo. ¡Qué rumbre, por Dios! Hace tanto no juego un Call of Duty. ¡Ay, ma! Estoy pegado acá. A ver. Que alguien va a venir por aquí. Nadie vino por ahí. Saltemos. No. Ya me canté porque disparé como un idiota. Ahí va alguien. Ahí va alguien. Lo vi. Lo vi. Soy un idiota. Ahora me acabo de stunear. Por Dios. ¡Uy! Ahí están todos. ¡Quita, quita, quita! ¡Oh, y lo maté también! Ok, de alguna forma sigo vivo. ¡Alguien me dispara por detrás! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Cuidado! Tal vez están por detrás. A lo mejor no me han visto. ¡Ajá! Ya tengo un Uwewe. Todavía no lo mando. Vamos a ver qué hay por acá. No sé ni siquiera qué perks traje. ¡Alguien me dispara por detrás! ¡Soy un idiota! No me fijé. Bueno, vamos a mandar esto. Eh, sí. Es un poquito de bots underground Call of Duty. ¿Por qué? Porque no sé, madre. Porque tenía ganas de jugar Call of Duty, pero no tenía ganas de jugar de las mierdas que hay. ¡Uy! Maté los dos. Mierda. Y viene otro. Y viene otro. Ahí está otro. No quería sacar mi chunche este. ¡Ah! Ya sabía. Todo el tiempo que duré pude haber recargado, ¿verdad? ¡Ah! Lo que se llama estar derrumbrado. ¡Nah! ¡Nah, no, no! ¿Cómo voy? 5-3. Alguien va a venir por aquí arriba. ¡Jejeje! A ver... No sé si había uno más. Si había uno más. Salgamos por acá. Ahí está. Nos neutralizaron. ¡Puta, pero no puedo cambiar de arma! ¡Puta! Ya, gracias. Ok. No me funcionaba la puta ruedita. Claro, y también es que los otros Call of Duty que jugaba siempre eran en el Xbox o en el Play o lo que fuera. Muy acostumbrado a jugar en consola. Están abajo. ¿Qué haces ahí, campercillo? Ok. A ver. Trajeron esta mierda. Mejor cambio de clase. Escoger clase. Voy a cambiar a esta que tiene. Mierda sin que me vuela. Por... ¡Jujú! Ahí viene un segundo. ¡No! ¡Madre! ¡Estoy estoneado! ¡Estoy estoneado! ¡Estoy frito! Ok. A ver. Porque mi equipo no está haciendo mucho. Aunque estamos ganando. Pero, mae. Hay un avioncito en el cielo. No cabe ya funcionar. Servir de mucho. Porque... ¿Hay alguien ahí? No. No hay nadie ahí. Vamos por detrás. ¿Quién es...? ¡Fuck! ¡Mae! Todo el rato huyendo por la ventana a ver si había alguien ahí. A ver... Camper ahí... ¡Lo maté! No se fue. ¡Ay! ¡Qué guavoso! Todos están ahí. Todos están ahí. Fuera. Fuera de acá, Guis. Fuera de aquí. Es estúpido quedarse. Es estúpido quedarse. Voy a enviarme a secundaria. Ok. Está bien. Me gusta. Voy a ir a flanquear. Voy a ir a flanquear. Esta vez no salgo en su mapa. No salgo en su mapa. ¿Hay nadie aquí atrás? No. ¿Ariba? ¿Aquí atrás? Probablemente si me dispara por el culo muero. No, acá. Nada aquí. A ver. Ok. UAV en línea. Ocupaba el UAV. ¿Quién viene por acá? ¿Quién viene por acá? Ok. Ya tengo tres. Ya tengo tres. ¿Dónde murieron? Oh, oh. Oh, oh. Ok. Vamos por ellos. Vamos por ellos. ¡Qué pésima puntería! Ya está. Ok. Yo sé que están acá. Yo sé que están acá. Ok. ¿Cómo putas? ¿Cuál era el botón de...? ¡Ay, ese era! No me acordaba con cuál botón se acuchillaba. ¡Al chile! No los estoy mintiendo. No me acordaba con cuál puto botón se acuchillaba. Ok. Vamos a ver. Oh, tú estás frito, viejo. Lo siento. Lo siento. ¿Qué? Esto es el colmo. El más inútil. Me mueré. ¡Ah! ¡Me acuchillan! No puede ser. Ah, mira. Tengo una UAV. No me había dado cuenta de esto. ¡Uh! ¡Fuck! Alguien más sube. 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 No lo escondí. Viene por acá. Nope. Por detrás. ¡No, mae! ¡Ugh! Ok. No quiero ir con mi equipo. No quiero ir con mi equipo porque estoy... ¿Quién me está disparando? No sé. ¡Puta, mae! ¡Ay! Soy un idiota. Pero yo ya sé dónde está. ¡Ah! Todas las balas yo, ¿verdad? Todas las balas yo. 16-8. Está súper mal. Está súper mal. ¡Oh, guis! ¡Oh, guis! ¡Oh, guis! A ver, a ver, a ver. Ok. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Qué guavero! Ok. Un momento. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ay! ¡Ya termino! ¿Cómo quedé? 18-8. No, yo. 18-8 antes. ¿The fuck? ¡Me mataron 8 veces! ¡Eh! ¿Cómo joden? ¡Ah! Bueno, chicos, ya saben. Un like y favorito si les gustó. Si no les gustó, dejen lo que les dé la gana. Esto es todo divertido. Vamos a jugar otra. ¡Adiós!